¡Pink-Pong! ¡Pak-Pak-Pink! ¡Ah! ¡Ladrones! ¡Pink-Pong! ¡Policía está aquí! ¿Cuál es el problema? Unos ladrones estuvieron aquí y se llevaron todo mi dinero. ¡Se llevaron mi oro y perlas! ¡Mis libros ya no están! ¡Mi comida también! ¡Y mis juguetes! ¡Se llevaron todos mis juguetes! ¡Oh, no! Estoy seguro que fue la familia Tiburón Ladrona. ¿Familia Tiburón Ladrona? Sí. La familia Tiburón Ladrona se escapó anoche de la cárcel. Ellos son los peores villanos del océano. ¡Debemos atraparlos y ponerlos en la cárcel! ¡Así es la familia Tiburón Ladrona! ¡Hm! ¡Se parecen un poco a nuestra familia! ¿No creen? ¡Claro que no! Los colores son parecidos, pero ellos se ven muy malvados. ¡Así es! Y ellos tienen rayas de esta forma. Debemos acordarnos de esto para encontrarlos. Amigos, ¿qué tal si atrapamos a la familia Tiburón Ladrona juntos? ¡Ladrones malvados! ¡No sé dónde se están escondiendo, pero los encontraré! ¡Amigos! ¡Encontremos a Tiburón Mamá Ladrona! ¡Recuerden! ¡Ella tiene unas rayas rosas y negras! ¡Tú has visto un tiburón ladrona con rayas! ¡Tú has visto un tiburón ladrona con rayas! ¡Tiburón Ladrona! ¡Atrápenla! ¡Oh, Pinkfong! ¡Soy yo, Tiburón Mamá! ¡Estoy buscando a Tiburón Mamá Ladrona! ¡Busquemos juntos de nuevo! ¡Era la verdadera Tiburón Mamá! ¡Lo siento! ¡Intentemos de nuevo! ¡Hm! ¿Dónde está Tiburón Mamá Ladrona? ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Alto ahí, Tiburón Mamá Ladrona! ¡Oh, no! ¡Me han atrapado! ¡Por favor, déjame ir! ¡No volveré a robar! ¡Devolveré todo el dinero que robé! ¡No me gusta estar en la cárcel! ¡Escuché que Tiburón Papá Ladrona viene aquí a menudo! ¡No! ¡Vamos a revisar bien juntos! ¡Amigos! ¡Recuerden! ¡Él tiene rayas azules y negras! ¡Tú has visto un tiburón ladrón con rayas! ¡Tú has visto un tiburón ladrón con rayas! ¡Voy a revisar con los binoculares! ¡Está por aquí! ¡Hm! ¡Sólo veo peces rayados por aquí! ¡¿Qué tal?! ¡Por allá! ¡Vallena, pulpo y un delfín! ¡No veo a Tiburón Papá Ladrón por aquí! ¡Creo que Tiburón Papá Ladrón no está aquí! ¡Vamos a buscar por otro lado! ¡Ah! ¡Viste a Tiburón Papá Ladrón! ¡Oh! ¡Qué mentira! ¡Yo no lo veo! ¿Qué? ¿De verdad ves a Tiburón Papá Ladrón? ¿Dónde? ¿Te encontré, Tiburón Papá Ladrón? ¡Buen trabajo, amigos! ¡Abre la puerta ahora mismo! ¡Estoy harto de estar en la cárcel! ¡Huelo algo sospechoso! ¡Debe haber un Tiburón Ladrón escondido por aquí! ¿No lo creen, amigos? ¡Busquemos a Tiburón Abuela Ladrona! ¡Ella tiene unas rayas naranjas y negras! ¿Ok? Tú has visto un Tiburón Ladrona con rayas Tú has visto un Tiburón Ladrona con rayas ¡Te encontré! ¡Rayas naranjas y negras! ¿Crees que me parezco a un ladrón? ¡Ah! ¡No! ¡Perdón, señor Tigre! ¡Una vez más! ¡Hay una cola moviéndose por allá! ¡Rayas naranjas y negras! ¡Seguro que es Tiburón Abuela Ladrona! ¡Te encontré, Tiburón Abuela Ladrona! ¡Ay! ¡Me atrapaste! ¡Esta vez me atrapaste! ¡Pero nunca me habrías atrapado si me hubiera escondido mejor! Creo que Tiburón Bebé Ladrona está escondido por aquí ¡Encontremos a Tiburón Bebé Ladrón! ¡Debemos buscar rayas amarillas y negras! ¡Tú has visto un tiburón ladrón con rayas! ¡Tú has visto un tiburón ladrón con rayas! ¿Ah? ¿Helado? ¡No! ¡No quiero comer helado! ¡Ajá! ¿Quieres atraer a Tiburón Bebé Ladrón con un helado? ¡Ok! ¡Buena idea, amigos! ¡Mmm! ¡Rico helado! ¡Voy a comerlo todo! ¡Ah! ¿Helado? ¡El helado es mío! ¡Fuera de mi camino! ¡Te atrapé! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Atrapamos a Tiburón Bebé Ladrón gracias a ustedes! ¡Ping Pong! ¡Ping Pong! ¿Ah? ¡Ping Pong! ¡Hay cosas raras flotando por el océano! ¡Ven a verlo! ¡Ok! ¡Iré ahora mismo! ¡Ping Pong! ¡Ah! ¿Qué es todo esto? ¡Creo que Tiburón Abuelo Ladrón se está escondiendo por aquí! ¡Ping Pong! ¡Amigos! ¡Por favor, revisen bien! ¡Ok! ¡Lo haremos! ¡Tú has visto un tiburón ladrón con rayas! ¡Tú has visto un tiburón ladrón con rayas! ¡Esperen! ¡Alguien tiró basura en la playa y terminó llegando hasta aquí! ¡No deben tirar basura en cualquier lugar! ¡Vamos a recogerla! ¡Mmm! ¡No lo creo! ¡Tiburón Abuelo Ladrón está aquí! ¡Vamos con cuidado! ¡Atrapémoslo a la cuenta de tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Te tengo! ¡Atrapamos a Tiburón Abuelo Ladrón! ¡Oh! ¡Les dije que me dejaran en paz! ¿Esto es porque robé algunas cosas? ¡Ni siquiera había mucho que robar! ¿Por qué hacen esto? ¡Abra la puerta! ¡Déjenos ir! ¡Intentaron robar nuestras preciadas pertenencias! ¡Se merecen este castigo! ¡Sí! ¡Malvada familia Tiburón Ladrona! ¡Los voy a encerrar en una cárcel más segura para que no se escapen de nuevo! ¡Gracias, Pinkfong Policía! ¡Sí! ¡Gracias, Pinkfong! ¡Gracias a ti recuperamos nuestras cosas! ¡No hay de qué! ¡Solo estaba haciendo mi trabajo! ¡Oh! ¿Qué? ¿Pinkfong Ladrón? ¡Atrapen a Pinkfong Ladrón! ¡Hola! ¿Conoces a la familia Tiburón? ¡Ten cuidado! ¡Ellos muerden! ¡Ya! ¡Tipurón bebé! ¡Tipurón bebé! ¡Amarillo! ¡Qué color! ¡Amarillo! ¡Qué color! ¡Amarillo! ¡Beebé! ¡Beebé! ¡Qué color es Tiburón bebé! ¡Auch! ¡Ajá! ¡Tiburón bebé es amarillo! ¡Oh, no! ¡Joy, joy, joy! ¡Durururururú! ¡Durururururú! ¡Dururururururú! ¡Tiburón mamá! ¡Rosa! ¿Qué color? ¡Rosa! ¿Qué color? ¡Rosa! ¡Mamá! ¿Qué color es tiburón mamá? ¡Auch! ¡Ajá! ¡Tiburón mamá! ¡Es rosa! ¡Tiburón mamá! ¡Oh, no! ¡Joy, hoy, hoy! ¡Tiburón papá! ¡Azul! ¿Qué color? ¡Azul! ¿Qué color? ¡Azul! ¡Papá! ¿Qué color es tiburón papá? ¡Auch! ¡Ajá! ¡Tiburón papá es azul! ¡Oh, no! ¡Joy, hoy, hoy! ¡Tiburón abuela! ¡Naranja! ¿Qué color? ¡Naranja! ¿Qué color? ¡Naranja! ¡Abuela! ¿Qué color es tiburón abuela? ¡Auch! ¡Ajá! ¡Tiburón abuela es naranja! ¡Ew! ¡Oh no! ¡Hoy, hoy, hoy! ¡Tiburón abuelo! ¡Verde! ¿Qué color? ¡Verde! ¿Qué color? ¡Verde! ¡Abuelo! ¿Qué color es tiburón abuelo? ¡Auch! ¡Ajá! ¡Tiburón abuelo es verde! ¡Oh no! ¡Hoy, hoy, hoy! Pepe amarillo ¡Auch! ¡Mamá rosa! ¡Auch! ¡Papa azul! ¡Auch! ¡Abuela naranja! ¡Auch! ¡Abuelo verde! ¡Auch! ¡Familia tiburón! ¡Llenos de colores! ¡Familia tiburón! ¡Familia tiburón abuelo! ¡Auch! ¡Dormí muy bien! ¡Hola amigos! ¡Ayer fue Halloween! ¡Así que fui con mi familia a pedir dulces! ¡Miren! ¡Tengo muchos dulces coloridos y chocolates! ¡Guardaré estos para luego y hoy me comeré esto! ¡Oh no! ¡Me asustaron! ¡Halloween fue ayer! ¡Por favor, paren ya! ¡Mami y papi! ¿Qué están haciendo? ¡Oh! ¡Corran! ¡Corran! Amigos, creo que mi familia se convirtió en zombies! ¡Voy a pedir ayuda! ¡Pink Funk! ¡Ayuda! ¡Mi familia se convirtió en zombies! ¡Tiburón bebé! ¡Escuché que un virus zombie se está esparciendo por el océano! ¡Tengo cuatro pastillas! ¡Te las voy a enviar! ¡Te lo enviaré lo más rápido posible! ¡Ten cuidado! ¡Ok! ¡Gracias, Pink Funk! ¡Es la medicina que Pink Funk me envió! ¡Necesito dársela a mi familia para que vuelvan a la normalidad! ¡Amigos! ¿Me pueden ayudar? ¡Mami! ¡Tengo mucho miedo! ¡La habitación favorita de mi mamá es el cuarto! ¡Aquí que la buscaré aquí! ¡Mmm! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Oh! ¡Una cola rosa! ¡Será tiburón mamá! ¡Raw! ¡No me toques! ¡Oh! ¡Hasta la sirena se convirtió en zombie! ¡Busquemos a mi mamá otra vez! ¡Oh! ¡Veo una cola rosa por aquí también! ¡Mami! ¡Oh! ¡Mamá! ¡Por favor! ¡Sal de ahí! ¡Mira! ¡Toma esta medicina! ¡Oh! ¡Tiburón bebé! ¿Qué pasó? Toda nuestra familia se ha convertido en zombie por un virus zombie. ¡Tú volviste a la normalidad gracias a una medicina! ¡Oh! ¡Gracias, tiburón bebé! ¡Vamos a rescatar al resto de la familia! ¡Tiburón bebé! Voy a revisar el baño. Si encuentras a alguien de la familia, llámame. ¿Bueno? Ok, mami. Ahora, ¿dónde está papá? ¿Papi? ¡Oh! ¡Amigos! ¡Creo que tiburón papá está por aquí! ¡Busquémoslo juntos! Tú has visto un tiburón de cola azul. Tú has visto un tiburón de cola azul. Papi, ¿estás aquí? ¡Hambre! 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 ¡Come esto! ¡Eso me asustó! ¿Pero dónde está papá? ¡Lo encontré! ¿Eres tiburón papá? ¡No, tiburón bebé! ¡Cuidado! ¡Tiburón bebé, lanza la medicina! Mmm, cariño, ¿puedes oírme? ¿Estabas soñando? ¿Por qué estoy aquí? Toda nuestra familia fue infectada por un virus zombie. Tiburón bebé nos salvó con una medicina. ¡Oh, por Dios! Muchas gracias, tiburón bebé. Es gracias a la medicina que Pinkfunk me dio. Pero necesito ayudar a los demás amigos animales del océano. ¡Ah! Creo que alguien está saliendo. Creo que son tiburón abuela y abuelo. ¡Rápido! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Ah! ¿A dónde se fueron? ¡Oh, abuela! ¡La abuela se está escondiendo detrás de las calabazas! ¡Amigos, por favor, ayúdenos! ¡Avísenos si ven a tiburón abuela! ¿Tú has visto un tiburón de cola naranja? ¿Tú has visto un tiburón de cola naranja? ¡Abuela! ¿Estás aquí? ¡Oh, creo que no está aquí! ¡Entonces, qué tal por aquí! ¡No, no está! ¿Dónde podría estar? ¡Tiburón bebé! ¡Lanza la medicina! ¡Oh, mi cabeza! ¡Abuela, ¿estás bien? ¡Oh! ¿Qué está pasando aquí? Toda nuestra familia se infectó con un virus zombie y tiburón bebé nos salvó. ¡Oh, por Dios! Gracias, tiburón bebé. Pero, ¿dónde está tiburón abuelo? ¡Es la voz de tiburón abuelo! ¡Vamos a revisar! ¡Quédense aquí! ¡No! ¡Iré a buscar a tiburón abuelo! ¡Tiburón bebé, ven conmigo! ¡Sí, abuela! ¡Tiburón bebé, encontremos a tiburón abuelo y ayudémoslo! ¡Ok, vamos a buscarlo! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Abuelo! ¿Estás aquí? ¿Cómo te atreves a tocar mi puerta? ¡Oh, ese malvado Capitán Garfio! ¡Sigue siendo un malvado! ¡Oh! ¡Creo que es abuelo! ¿Ah? ¿Dónde? ¿Por aquí? ¡Abuelo, por favor, detente! ¡Tiburón bebé, lanza la medicina! ¡Oh, ok! ¡Oh, no! ¡La lancé muy lejos! ¡Tiburón bebé! ¡Mami, papi! ¿Qué debo hacer? ¡Pertí la medicina! ¡Oh, no! Creo que tenemos que calmar a tiburón abuelo primero. ¡Despierta, abuelo! ¡Somos nosotros, la familia tiburón! ¡Oh, no! ¡Mi abuelo! ¿Qué debo hacer? ¡Ajá! ¡Eso es! ¡Tiburón abuelo! ¡Por favor, toma esto! ¡Ajá! ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¿Por qué no nos reconoces? ¡Ajá! ¡Lo siento! ¿Están todos bien? Sí, todos estamos bien. Por cierto, Pinkfong ha encontrado más medicinas. ¡Sí! ¡Encontré más medicinas para ayudar a mis amigos del océano! ¡Muchas gracias, Pinkfong! ¡Vamos a ayudar a todos nuestros amigos del océano! ¡Sí! ¡Suena genial! ¡Están todos listos! ¡Lancémosla a la cuenta de tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Todos volvieron a la normalidad! ¡Estoy muy feliz que todos estén bien! ¡Fue un día difícil para todos! ¡Vamos a casa a descansar y comer algo delicioso! ¡Eso suena genial! ¡Amigos, hicieron un gran trabajo hoy! ¡Ahora descansemos un poco! ¡Ahora descansemos un poco! ¡Chicos! ¡Tiburón bebé vino a jugar hoy! ¡Oh, no! ¡Tiburón bebé se ve muy aburrido! ¿Habrá algo divertido que hacer? ¡Wow! ¡Son pinturas! ¡Tan coloridas y lindas! ¿Qué hacemos con esto? ¡Oh, sí! ¡Podemos transformar a Tiburón bebé con esto! Chicos, empezamos con el show de color de tiburón bebé Primero pintemos con rojo ¡Guau! ¡Miren qué genial! Tiburón bebé se volvió rojo Ahora tiburón bebé es un tiburón rojo ¿Ah? ¿Tiburón bebé ahora es rojo? ¡Se ve genial! ¡El rojo es lo mejor! ¡Guau! ¡Esto es muy divertido! ¿Lo pintamos ahora con morado? ¡Guau! ¡Chicos! ¡Tiburón bebé se volvió morado! Tiburón morado, duduru Tiburón morado, duduru Tiburón morado, duduru morado ¿De verdad eres tiburón bebé? Pero tiburón bebé es amarillo ¿Eres el primo de tiburón bebé? ¿A dónde se fue tiburón bebé? ¡No saben quién soy yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey, chicos! Tiburón bebé fue a casa de su abuela hoy ¡Oh, ya veo! Nadie reconoce a tiburón bebé ¿No es divertido? ¿Ahora lo pintamos de rosado como tiburón mamá? ¡Guau! ¡Tiburón bebé se volvió rosado! ¿Damos una vuelta más? Tiburón rosado, duduru Tiburón rosado, duduru Tiburón rosado, duduru Tiburón bebé se parece mucho más a mí hoy Me pregunto por qué ¿Ahora lo pintamos como tiburón papá? ¡Guau! ¡Tiburón bebé se volvió azul como tiburón papá! Tiburón azul, duduru, duduru Tiburón azul, duduru, duduru Tiburón azul, duduru, duduru Azul ¿Quién eres? ¿Y por qué me estás copiando? Mira otra vez, tiburón papá ¿Quién podrá ser? ¡Ah! ¿Tal vez, tiburón bebé? Así es, tiburón papá Es el tierno tiburón bebé Y por último ¿Cómo deberíamos transformarlo? ¡Ya sé! Pintémoslo como un hermoso tiburón arcoiris ¡Guau! Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, morado e incluso gris Podríamos hacer un desfile de modas Tiburón, duduru, duduru Arcoiris, duduru, duduru Tiburón, duduru, duduru Arcoiris ¿Qué les parece, amigos? ¿Cuál de ellos es el mejor? ¿Los miramos de nuevo? Tiburón rojo, duduru Tiburón rojo, duduru Tiburón rojo, duduru, rojo Tiburón morado, duduru Tiburón morado, duduru Tiburón morado, duduru, morado Tiburón rosado, duduru Tiburón rosado, duduru Tiburón rosado, duduru Rosado Tiburón azul, duduru Tiburón azul, duduru Tiburón azul, duduru, azul Tiburón, duduru, duduru Arcairis, dururú, durú, tiburón, dururú, durú, arcairis Somos durú, 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 tiburones, durú, durú, hermosos, durú, durú y coloridos ¡Esperen! ¡Esperen! ¿Quién es el verdadero tiburón bebé? ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola, amigos! ¡Hoy es el espeluznante día de Halloween! ¡Nos convertimos en tiburones zombis! ¡Oh! ¡Qué miedo, ¿no? ¡Oh! ¡Aquí están! ¡Hoy prepararé la sopa de Halloween! ¡Y necesito aletas de tiburón! ¡Lo siento, pero tendré que usar sus aletas! ¿Cómo? ¡No! ¡Oh! ¡Hoy esto del pequeño! ¡No las necesito! ¡Volvemos a mi castillo ahora! ¡Mami! ¡Papi! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Ya está! ¡Iré al castillo de la bruja y rescataré a mi familia! Amigos, ¿pueden ayudarme? ¡Bien! ¡Vamos al castillo de la bruja! Pequeño mocoso, si sigues molestándome, te llevaré a ti también. No me queda otra opción más que usar esta magia especial. ¡Ah! ¿Dónde estoy? ¡Ah! ¡Amigos! ¡Tengan cuidado! ¡Ah! ¡Un esqueleto! ¿Acaso quieres pasar? Te dejaré cruzar el puente si te conviertes en un esqueleto como nosotros. Pero será muy, muy difícil. ¡Amigos! ¡Tenemos que convertirnos en esqueletos para poder cruzar el puente! ¿Cuál es el esqueleto? ¡Adivinemos juntos! ¡Cabeza redonda y dientes cuadrados! ¿Es esto un esqueleto? ¡Esto es un autobús conejo! ¡Los esqueletos intentan comernos! ¡Rápido! ¡Tenemos que convertirnos en un autobús esqueleto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya sé! ¡El esqueleto con huesos que traquetean! ¡Es este! ¡Je, ja, ja! ¡El bus esqueleto hace crac, 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 crac! ¡Crac, crac, crac, crac! ¡El bus esqueleto hace crac, crac, crac! En la noche de Halloween No puedo creer que hayan logrado pasar los acantilados de los esqueletos Esta vez no podrán atraparme ¿Qué? ¿Ahora lava? Quema tanto que derrite las rocas Pero ahora tampoco puedo avanzar por la lava caliente Amigos, ¿qué debo hacer? Hola amigos lindos Si se transforman como lo hago yo, van a poder volar sobre esta lava Amigos, si nos transformamos en un autobús vampiro podremos volar Así podremos cruzar la lava de forma segura Oh, brilla, debería de ser esta Oh no, nos convertimos en un autobús araña Tenemos ocho patas La lava caliente quemará estas patas Transformémonos otra vez La encontré Transformémonos en un vampiro y volemos El bus vampiro vuela y vuela Vuela y vuela Vuela y vuela El bus vampiro vuela y vuela En la noche de Halloween ¿Qué? ¿Cruzaron la lava caliente? ¿Y qué harán con esta bomba? ¡Jejejejeje! ¡Truco trato! ¡Queremos dulce! ¡Zombis! Si los aterradores zombies me atrapan, no llegaré al castillo de la bruja ¡Eso es! Si nos transformamos en zombies, ¡no nos atacarán! ¡Porque los zombies nunca se muerden entre ellos! ¡Amigos! ¡Transformémonos en un autobús zombie y salgamos de aquí! ¡Los zombies nos están atacando por detrás! ¿Oh? ¿Será este? ¡Oh! ¡Ah! ¡Es un aterrador autobús dinosaurio! Los dinosaurios dan mucho miedo también, pero no podremos engañar a los zombies. Busquemos al zombie una vez más. ¡Ah! ¡Lo encontré! ¡Un zombie aterrador! ¡Ja, ja, ja! El zombie da mucho miedo, miedo, miedo. El zombie da mucho miedo en la noche de Halloween. ¡Ja, ja, ja! ¡Por fin llegamos al castillo de la bruja! ¡Ja, ja! ¿Dónde están mami y papi? ¡Mami y papi! ¡Oh! ¡Aquí estamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Shh! ¡Cuidado, tiburón bebé! Si haces ruido, tendrás muchos problemas con la bruja. ¿Qué tal si te conviertes en un fantasma como nosotros y engañas a la bruja? ¡Tu familia está encerrada en la habitación al final del pasillo! ¡Oh! ¿De verdad? ¿Oyeron eso, amigos? Transformémonos en un autobús fantasma y pasemos por allí en silencio. ¡Mi familia está encerrada en la habitación al final del pasillo! Transformémonos en un autobús fantasma para engañar a la bruja. ¡Es redondo como los fantasmas que vimos antes! ¿Será este de aquí? ¿Por qué hay tanto ruido? ¿Quién anda ahí? ¡Rápido! ¡Transformémonos en otro autobús! ¿Así que solo hay fantasmas? ¡Mmm! El bus fantasma es silencioso 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 El bus fantasma es silencioso En la noche de Halloween ¡Tiburón bebé! ¡Papi! ¡Abuela! ¡Yo voy a rescatarlos! ¡Muy a todos! ¡Amigos! ¡Gracias a ustedes, mi familia ya está a salvo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Guau! ¡Es la jungla! Amigos, hoy venimos a tener una aventura en la jungla ¡Pero Brooklyn está atrapado aquí! ¡Espera, Brooklyn! ¡Ya vamos! ¡Rápido! ¡Rescatemos a Brooklyn! ¡Pingfong Playfong! ¡Hola, amigos! ¡Soy Pinkfong! ¡Hola! ¡Soy Willow! ¡Willow y yo hoy tendremos una aventura en la jungla! ¿Suena un teléfono? ¡Oh! ¡Hay un teléfono aquí! ¿Hola? ¡Pingfong, Willow! ¡Estoy atrapado! ¡Entré porque se veía divertido, pero ahora estoy atrapado! ¡Vengan a sacarme de aquí! Estoy segura de que lo hay por aquí, ¿verdad? ¡Dios mío! ¡Brooklyn está atrapado ahí dentro! ¡Oh, Brooklyn! ¿Estás bien? ¡Intenta salir! ¡No puedo salir! ¡Tengo mucho miedo, amigos! ¡Ayúdenme! ¡Vinieron a rescatar a Tiburón Bebé, pero no será fácil! ¡Liberaré a Brooklyn si completan cuatro misiones! ¡Ja, ja, 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 ja! etapa 1 hagan coincidir las formas triángulo cuadrado círculo emparejen las mismas formas pero si lo hacen mal y juntan dos formas que no son iguales el juego acaba que eso suena fácil haré esto solo tenemos una oportunidad no te lo tomes a la ligera ten cuidado de acuerdo ping pong les echaremos un vistazo a las formas círculo triángulo cuadrado primero escojamos el lugar para cada forma círculo por aquí triángulo por aquí cuadrado por allá genial ahora coloca las formas que quedan una por una bien las pondré donde están las mismas formas círculo triángulo cuadrado primera misión cumplida son mejores de lo que pensaba pero la siguiente etapa no será tan fácil etapa 2 muevan las cuentas deberán moverlas de aquí hasta allí pero siempre deben montar el pequeño engranaje podrán montar el engranaje esto hace que el engranaje se mueva pero debemos montar este engranaje así de pequeño no te preocupes déjamelo a mí willow hoy voy ping pong ping pong estás bien claro estaré pequeño solo por un momento adelante gira el engranaje willow de acuerdo misión 2 cumplida la terminaron sí puede que hayan triunfado hasta ahora pero será mejor que se preparen para la siguiente etapa etapa 3 inserten el bloque de forma coloquen el bloque de forma en el agujero que coincida que será mejor que sea muy fácil en el alivio que deben cerrar los ojos a ajá ajá amigos tengo miedo rescatenme espera solo un momento brooklyn te salvaré ping pong puedes darme un bloque sí willow te los daré uno por uno Este no tiene puntas Y es redondeado Y es un poco largo Definitivamente es un óvalo Encontramos el agujero ovalado ¡Sí! Este tiene dos lados redondeados Y una punta como un triángulo ¡Es un corazón! Ahora debemos buscar el agujero Con forma de corazón e insertarlo ¡Sí! Toma este también Este no es redondo Es plano Y la cantidad de puntas es Una, dos, tres, cuatro ¡Un rectángulo! ¡Ajá! ¡Sí! Este lo conozco ¡Uno, dos, tres, puntas puntiagudas! ¡Es un triángulo! ¡Sí! ¡Eso duele! ¡Me golpeó algún bloque! ¡Pónganlos con cuidado! Lo siento, Brooklyn Lo haré con cuidado Y el último Este es muy interesante ¿Tres círculos que están unidos? ¡Ajá! ¡Es la forma de un oso! Si lo metemos en este agujero ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La misión tres también cumplida! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mejor de lo que esperaba! ¡Pasemos a la etapa final! ¡Tengo miedo, Pinkfong! ¡Por favor, ábrelo rápido! ¡Tengo miedo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Etapa final! ¡Encuentren la llave! ¿Dónde estará la llave? ¡Sólo tienen un minuto! ¡Busquen con cuidado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Encontremos la llave rápido y rescatemos a Brooklyn! ¿Dónde podría estar? ¡Oh! ¿Está debajo de esta roca? ¡No! ¿Está debajo de las hojas? ¡Tampoco! ¡Oh! ¿Podría ser esta? ¡Oh! No, no es la llave No puede estar muy lejos ¿Limpiamos estas hojas primero? ¡Mmm! ¡Aquí está, Pinkfong! ¡La llave estaba aquí! ¡Wow! ¡Encontramos la llave! ¡Metámosla en el agujero! ¡Tarán, ta-tán, ta-tán! ¡Wow! ¡Por fin! ¡Última misión cumplida! ¡Increíble! ¡Como completaron todas las etapas con valentía! ¡Liberaré a Brooklyn! ¡Bien! ¡Brooklyn! ¡Pinkfong Willow! ¡Tenía mucho miedo! ¡Muchísimas gracias! ¡Me alegra que estés bien! ¡Sí, Brooklyn! ¡No vuelves a ir a ningún lugar extraño! ¡Tú solo! ¿De acuerdo? ¡De acuerdo! ¡Muchas gracias! ¡Quiero darles un pequeño regalo por rescatarme! ¡Lo encontré en la jungla! ¡Oh! ¡Wow! ¡Es un tesoro! ¡Gracias, Brooklyn! ¡Entonces nos vemos la próxima, amigos! ¡Pinkfong Playfong! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Oh, no! ¡Ey, Joy! ¡Quiero hacer popó, pero no puedo! ¡No te preocupes! ¡Te enseñaré a hacer popó bien! Para hacer popó bien, debes comer todos los vegetales y frutas. ¿Puedes hacerlo? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Pues podrás hacer popó de arco iris! ¿Estás listo? ¡Sí, vamos! Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, morado. ¡Ok, a comer! Rojo, tomate. Roja, manzana. Naranja, zanahoria. Naranja, mandarina. La, 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 la Faltan colores para hacer popó de arcoiris ¿Sabes cuáles son? Sí, 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 sí Amarillo, verde, azul y morado ¡Ajá! ¡A comer! Amarilla, banana Amarillo, pimentón Verde, pepino Verde, brócoli La, 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 la Creo que faltan más colores para hacer popó de arcoiris ¿Sabes cuáles son? Sí, 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 sí Azul y morado Ajá, a comer Azul, ciruela Azules, arándanos Moradas, uvas Morada, berenjena La, 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 la ¡Ja, ja, ja! ¡Encontremos los sonidos de los animales de la jungla! ¡Hola, amigos! ¿Están listos para explorar la jungla? ¿Qué animales crees que viven en la jun... ¡Oh! ¡Oh! ¡Amigos! ¿Escucharon eso? ¡Querido! ¡Pudiste escuchar mis movimientos silenciosos! ¡Soy la gran villana de la jungla serpiente! ¡Estoy aquí para comer a los animales de la jungla! ¡Todos los que pierdan la voz bajo mi hechizo se marchitarán! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Guaf, guaf! ¡Guaf, guaf! ¡Guaf, guaf! ¡Oh, no! ¡Los sonidos de los animales están todos revueltos! ¡Amigos! ¡Necesito su ayuda para encontrar las voces de los animales! ¿De verdad? ¿Me ayudarán? ¡Gracias! Si no encuentras tu voz, perderás tu fuerza. ¡Y entonces te comeré de un solo bocado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Encontremos la voz del primer animal de la jungla cocodrilo! ¡Gracias! ¿Será este? ¡Gracias! ¡Oh, no! ¡Esto no es correcto! ¡Ya sé! ¡Ese es el sonido de la oveja! ¡Oh, qué difícil! ¿Será este? ¿Un error más y podré comerme el cocodrilo? ¡No! ¡Sí! ¡Este es el sonido de un cerdo! ¿Debería comerme la cola o la cabeza primero? ¡La serpiente se está acercando! ¡Rápido! ¡Encontremos la respuesta! ¡Es esta! ¡Está correcta! ¡Oh! ¿Sabes quién vive? ¡En la jungla! ¡Grow! ¡Grow! ¡Es un cocodrilo! ¡Un gorra aquí! ¡Un gorra allá! ¡Gror aquí! ¡Gror allá! ¡Gror en todos lados! ¡El cocodrilo vive en la verde jungla! ¡Arruinaste mi comida! ¡Esta vez no podrás detenerme! ¡Grow! 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 ¡ ¡Oh, no, amigos! ¡Esta no es la respuesta! ¡Ribbit, ribbit! ¡Es el sonido de una rana saltarina! Mmm, entonces, ¿será esta? ¡Neeh! ¿Pronto serás mi deliciosa comida? ¡Oh, me equivoqué! ¡Ese era el sonido de un caballo veloz! ¡Debería ser un elegante sombrero con las plumas del loro! ¡Ten cuidado, loro! ¡La serpiente está cerca! ¡Miremos! ¡Es esta! ¡Hola! ¡Lo encontré! ¡Hola! ¡Oh! ¿Sabes quién vive en la jungla? ¡Hola, hola! ¡Es un loro! ¡Con un hola aquí, con un hola allá! ¡Hola aquí, hola allá, hola en todos lados! ¡El loro vive en la verde jungla! ¡Hola! ¡Oh, no! ¡Eres más inteligente de lo que pensé! ¡Esta vez será más difícil! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, no! ¡La imagen de los botones ya no está! ¡Amigos, pongamos atención y encontremos la fuerte voz del tigre! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Qué difícil! ¿Se... será esta? ¡Oh, no! ¡Ah! ¡No creo que es la correcta! ¡Esa es la voz de un mono! ¡Debemos encontrar la respuesta antes de que la serpiente se coma al tigre! ¡Estoy confundido! ¿Esa o esa? ¡Incluso un tigre aterrador se marchita bajo mi hechizo! ¡No! ¡Ese es el sonido de una vaca! ¡Si me como el tigre, seré la reina de la jungla! ¡La serpiente está apretando al tigre! ¡Rápido, amigos! ¡Rápido! ¡Esta es! ¡Oh! ¡Esa es la respuesta! ¡No! ¡La reina de la selva soy yo! ¡Rápido! ¡Rápido! ¿Sabes quién vive en la jungla? ¡Rá, rá! ¡Es un tigre aterrador! ¡Con un rá, rá aquí! ¡Con un rá, rá allá! ¡Rá aquí! ¡Rá, rá allá! ¡Rá, rá! ¡Rá en todos lados! ¡El tigre vive en la verde jungla! ¡Rá! ¡Muchas gracias por encontrar el sonido de los animales conmigo, amigos! ¡Hola! ¡Nos vemos la próxima vez! ¡Adiós! ¡Hola! ¿Les gustó el video? ¡No se olviden de hacer clic en suscribirse! ¡Suscríbete! ¡Busca Pinkfong en YouTube!